Estoy llorando por ti, porque te has ido Estoy llorando por ti, porque no estás Mis amigos me dicen que deja de llorar Es que te extraño, jamás sorprenderás Cuánto te amo ¿Dónde estás? ¿A quién empezarás? ¿A quién le dirás? Te amo como en el ayer a mí ¿Dónde estás? Ya no aguanto más Si quieres volver, no lo pienses más Es tuyo mi corazón ¿Dónde estás? ¿A quién empezarás? ¿A quién le dirás? Te amo como en el ayer a mí ¿Dónde estás? Ya no aguanto más Si quieres volver, no lo pienses más Es tuyo mi corazón Y mis amigos me dicen que deja de llorar Es que te extraño, jamás sorprenderás Cuánto te amo ¿Dónde estás? ¿A quién empezarás? ¿A quién le dirás? Te amo como en el ayer a mí ¿Dónde estás? Ya no aguanto más Si quieres volver, no lo pienses más ¿Dónde estás? Lo juro de tenerte aquí a mi lado ¿Dónde estás? Me encuentro como loco, loco, desesperado ¿Dónde estás? Regresa, vuelve a mí, no te he olvidado ¿Dónde estás? Mami, no lo pienses más ¿Dónde tú estás? Quiero amarte, quiero tocarte, quiero tenerte, quiero besarte ¿Dónde tú estás? Te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? Estoy llorando por ti